Cuéntame tu mayor fantasía. Interrumpo este comercial porque este y todos los productos Nestlé pueden hacerte millonario. Manda siete etiquetas de cualquiera de ellos con tus datos al apartado postal 12-1023 México DF y concursa por diez premios de un millón de pesos cada uno. Participa festejando su 70 aniversario. Nestlé da todo por ti. Mega de Nestlé. Algo muy personal. Gracias por ver el video.